Buenas tardes, cuéntanos por qué está cerrada la bodega Fini, o por qué ha estado cerrado durante la semana y si va a continuar cerrada. Sí, buenas tardes Paco, buenas tardes a todos los equipos de prensa, compañeros de Cainatv, Tanestanay, Código Rojo y Fea de Río, que siempre han estado consecuentes con la programación de la distribución de la alimentación aquí en el estado de Tamacú. Bueno, una de las cuestiones puntuales por las cuales la bodega Fija no abrió esta semana, si se quiere, es bueno, las medidas radicales, extremas, porque se tomaron muy responsablemente por nuestra ciudadana gobernadora, donde realmente ya está pensando más en el pueblo que cualquier otra situación y bueno, tenemos ahorita el caso de la pandemia, bueno, que tenemos que acatar también las medidas extremas que ya bien está tomando como médico, ¿Cómo marcha el ciclo de atención? Sí, ya gracias a Dios, bueno, gracias a Dios y las políticas sociales que se han implementado a través del gobierno nacional, dividida por nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra gobernadora Alicia Fernández, que ha estado siempre consecuente en lo que es buscar que los alimentos estén llegando al estado para ser distribuidos. Ya ahorita lo que es esta semana, esta misma semana, si Dios quiere, este sábado, estamos culminando con el ciclo de atención, la cual sabemos pues que comienza con la parroquia Antonio C. Sucre y termina con la parroquia Arismino García. En este caso ya estamos iniciando, si se quiere, otra vez el ciclo, porque ya entre lo que es esta semana hasta el sábado estamos atendiendo la parroquia Antonio C. Sucre y la parroquia Juan Millán del ciclo de atención. ¿Ya se atendió al municipio Antonio Díaz que estaba costada para la semana anterior? Sí, pero es importante señalar que para lo que es el municipio Antonio Díaz tenemos algunas situaciones puntuales, que es el caso del combustible. Ya tenemos los alimentos aquí en el, si se quiere, en el depósito, pero estamos esperando lo que es el tema del transporte. Ya al tenerlo completo, al tenerlo ya puntualizado, ya estarían saliendo los alimentos para allá, para Antonio Díaz. Ya eso es, quizás ya para este fin de semana deberíamos estar saliendo con los alimentos para el municipio Antonio Díaz. Ahora me gustaría preguntarle otra cosa también. ¿La atención al municipio Antonio Díaz es a todas las parroquias o van a ir por parques, vendiendo por parques? Sí, nosotros por el mismo tema del transporte lo dividimos en ejes, por ejes. Tenemos un eje, lo que es Aragua y Mujo, Navasamuca, por la cercanía que tienen ellos, esas dos parroquias. Tenemos otro eje, que es el Guayo. Y tenemos el otro eje, que nos vamos por Sacupana y llegamos hasta Curiapo. Y de allí se atiende lo que es también San José de Amacuro. Entonces esos tres ejes, dependiendo cómo canalicemos el tema del transporte, nos vamos en un solo recorrido o nos vamos en tres recorridos. Pero sí tenemos los alimentos para atender el municipio complejo. ¿Cuántos son los cambios que ha habido en los combos sobre los reciclos? Es decir, ¿cuántos productos vienen en cada combo? Sí, bueno, es muy importante porque nosotros a través de los días hemos ido mejorando lo que es la receta como tal. Hemos ido mejorando, bueno, gracias a Dios y a las diligencias que ha hecho nuestra gobernadora, pues, haciendo saber, porque sabemos que hay algunos productos que realmente no han calado bien en lo que es las comunidades. Y bueno, hemos ido mejorando lo que es la receta como tal. Pues ahorita, en este momento, ya tenemos consolidado, aunque ya estamos terminando el ciclo de atención, pero ya tenemos consolidado lo que es, si se quiere, la receta con la que estábamos trabajando. Claro, estamos esperando cuál es la nueva receta que nos trae del Ministerio de Alimentación, que esperamos que sea una mejor receta y venga ya consolidado con unos productos que sean de calidad, pues, porque es lo que quiere la gente que nosotros lo distribuimos en todas las comunidades. Sí, sí, bueno, es importante, aunque nosotros ya tenemos, bueno, tenemos el caso de la bodega fija que tenemos ya aquí recientemente inaugurado y realmente fue un éxito total. Tenemos ya una bodega fija también que está aperturada en el municipio de Casacolma, lo que llaman el cubo rojo, que allá en el municipio de Casacolma, ella es, si se quiere, orientada por las políticas de lo que es un alimento delta. Y bueno, tenemos también ya la proyección, y es una de las preocupaciones que ha tenido nuestra gobernadora, de que aperturemos lo más rápido posible una bodega fija en el puerto de Bosca. Ya estamos haciendo todos los enlaces, ya fuimos con la primera visita, ahí está abocado el alcalde de Amado Heredia, está la diputada María Marcano, y bueno, todo el equipo de alimentos delta, que estamos abocados ya a condicionar un espacio que está al lado del puerto de la guardia de Bosca, para activarlo como una bodega directamente dependiendo de cuál es la bodega. Ya con la activación de esa bodega podemos beneficiar a todo lo que es la población, tanto del delta medio como del bajo delta, pues a través de la venta de los insumos que ellos necesiten para lo que es reactivar la producción, y hacer algunos intercambios comerciales con ellos, con todo lo que venga de allá, tanto lo que es la producción normal de ellos, lo que es el plátano, el pescado, todos los rubros que ellos a bien puedan traer, y nosotros podamos hacer un intercambio comercial con ellos. Ya la tenemos ya en proyección para aperturar a los próximos días. ¿Tienen previsto mantener los precios de los combos? Los precios, ¿tienen previsto mantenerlos? He hecho referencia la semana pasada que están haciendo un gran esfuerzo por mantener el precio del combo. ¿Se mantiene? Sí, 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 por supuesto. El combo, es posible que se mantenga, estamos esperando la nueva asignación, pero es posible que se mantengan los precios. La gobernadora siempre ha estado preocupada por eso, porque realmente el acceso a los alimentos, incluso al combo CLAC como tal, pueda ser realmente algo accesible, porque nos podemos ver en el mercado privado, los alimentos que contienen un combo CLAC pasan, si lo hablamos en bolívares, pasan de 30 millones de bolívares, si lo hablamos en bolívares. Y ahorita, bueno, lo estamos vendiendo a un precio de 2.500.000 bolívares, quiere decir que es realmente accesible para la población. Gracias, señor. Gracias.